Bien, La Tarde Tiene la Garganta Roja es una poesía que participó en un concurso literario muy importante que la organiza la UAC, que es la Academia Mundial de Artes y Ciencias, que es una academia muy importante que está reconocida por la UNESCO. Esta academia da desde 1969 que organiza este Congreso Mundial de Poetas, que generalmente siempre se hace en países de Asia, y yo he participado en los libros del Congreso, pero no había participado nunca del concurso. Este año se va a hacer en Hungría, en la ciudad de Budapest, y, bueno, cuando se decidió hacerlo, en forma virtual. Y nos invitan a participar de un concurso, también en forma virtual. Entonces el Congreso se realiza de la misma manera, en forma virtual, en tres partes. El sábado pasado, para los poetas que escribimos poesías en español, mañana, o sea, el sábado este, para los poetas que escriben en inglés, y el sábado próximo, para los poetas que escriben en chino. Te explico esto para que tengas más o menos magnitud de lo que es este Congreso. Es uno de los más importantes, yo diría que es uno de los más importantes del mundo. Me insisten en que participe del Congreso, y lo hago el sábado pasado, en forma virtual. Me conecto a través de la plataforma Zoom, y bueno, escuchamos las palabras del presidente del Congreso, que estaba en París, la secretaria del Congreso, que es la doctora María Eugenia Soberani, estaba en México. El primer vicepresidente, que es Ernesto Can, estaba en Israel. Y el presidente del Congreso, que es el señor István Turci, estaba en Hungría. Y además, éramos muchísimos, éramos más de 100 escritores que estaban participando en forma virtual desde distintos países, pero la mayoría en países de español. Saludamos, hablamos, escuchamos las palabras de cada uno de los miembros, se explicó los motivos por los cuales el Congreso era virtual, bueno, se puso en debate algunos temas sobre la cohesión actual, y para finalizar, dan el veredicto del jurado. El jurado conformó por grandes escritoras, en realidad, que algunas conozco personalmente y otras no, una es Guadalupe Chávez López de México, Luz Argentina Chiriboga de Ecuador, y viene a Irene Blanco de Argentina, que es una poeta espectacular, que vive en La Pampa, que lo escribe a Olga Orozco, que es una gran referente de la poesía argentina. Pero yo estaba en casa, mirando, intervino cuando tuve que intervenir, y después apago el micrófono para dar el paso a la otra gente. Cuando María Eugenia Soberani da el veredicto, y dice que el primer premio es la tarde que tiene la garganta roja, yo no te puedo explicar la emoción que me embargó, porque yo, en realidad, no me lo esperaba. La verdad, o sea, para ser honesto, no me lo esperaba. Y lo recibiste en un momento muy especial. Fue muy especial. O sea, con COVID, en mi casa, sentada en el comedor de mi casa, con saco y hojotas, o sea, así fue, como es, un premio, viste, o sea, yo me quedé mudo, en realidad, después tuve que dirigir la palabra, y después tuve que leer la poesía, pero en realidad, me tuve que reacomodar, porque no lo podía creer, y no lo podía decir tampoco, no podía seguir gritando por mi casa, porque era las nueve de la mañana, otros mundos, como estaban también en aislamiento, estaban durmiendo, viste, así que, bueno, fue una situación muy particular, pero que me llenó de muchísima alegría, me llenó de muchísima alegría, y mucha satisfacción, y después, toda la repercusión que ha tenido esto, porque me ha escrito gente realmente, desde todas partes del mundo, la poesía se ha leído, anotio justamente, me escribió una mujer que la quiere traducir al inglés, y en realidad la poesía se va a traducir al inglés, al francés, y al chino, o sea, porque la academia organizadora del congreso, justamente hace esto, que traduce y te difunde, porque el premio es un certificado, es un hermoso certificado, no es un premio material, todos los premios en estos congresos, son materiales de la corte que se hizo en el 2018, gané también el primer premio en Ecuador, y viste estas cosas así que la vida te regala, y fíjate que es una poesía que habla de la lejanía, porque el tema justamente era hablar algo de la pandemia, si bien la poesía explícitamente no habla de la pandemia, habla un poco de esto de estar lejos y demás, así que bueno, estoy muy contento, estoy muy feliz, y muy agradecido por todas las repercusiones que ha tenido el poema, y también volver a agradecer a la gente de Viculio Maquena Especial, porque bueno, me han llenado mi teléfono y mi Facebook de felicitaciones y de mimos, y yo a eso no lo dejo de agradecer, porque digamos, es el aliento de todos los días, y me parece que el trabajo del escritorio es un trabajo muy, muy, muy solitario, y de pronto mostrar algo, por ahí de cierto pudor, y ponerlo en consideración de ciertos jurados bastante prestigiosos, también de cierto pudor, y bueno, de haber recibido este primer premio, no me queda nada más que estar muy, pero muy agradecido. Carlito, por último, me llamó la atención y me gustó mucho un título que puso Diario Puntal, donde dice, Carlos Boaglio, el escritor de Maquena que deslumbra al mundo con sus poesías, más justo imposible. No sé si es así, yo la verdad, yo la verdad que no sé, yo lo escribo, para mí la escritura es un acto de muchísima responsabilidad, porque ya uno no escribe solamente desde el sentimiento, sino también lo hace desde el sentimiento y del conocimiento, mucho y poco, de la estética poética que uno puede tener, es un acto de mucha responsabilidad, de mucha entrega, de mucha humildad, y de mucha soledad. En el momento que uno escribe hay como mucho goce, pero a su vez hay una especie de dolor, de desgarro, que uno está dejando lo mejor de sí en la escritura. Y de pronto que ese acto tan íntimo, ese acto creativo tan íntimo, lo pueda compartir tanta gente, bueno, es realmente, es muy placentero, muy placentero.